¡Hola a todo el mundo! ¡Gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a una nueva serie de Spores! Estamos aquí. Hoy van a nacer las criaturas más peligrosas de toda la galaxia. Bueno, las criaturas más peligrosas no. ¡Las futuras criaturas más peligrosas de toda la galaxia! ¡Estrenamos nueva serie! Después de que hace un ratito haya subido el final de nuestros pequeños aurizonios, ahora le toca el turno de nacer a las nuevas criaturas que conquistarán la galaxia. ¡Madre mía, qué bonito me queda siempre! Y bueno, la primera cuestión. ¿En qué planeta entramos a vivir? A ver, los arquilianos vivían aquí, en este brazo. En el segundo brazo vivían los arquizonios. En el tercer brazo vivían los felizonios. En el cuarto brazo vivieron los aurizonios. Y ahora le toca el turno al quinto brazo. ¿Y sabéis qué planeta voy a pillar? Voy a pillar este planeta. Es un planeta azul con el agua roja. Hay ríos de sangre. Es perfecto para nuestra nueva especie. Vamos a ser carnívoros. Vamos a ser los seres más destructivos. Destructivos, que lo digo mal. Del maldito universo. Y vamos a empezar como siempre. Estadio de célula. Carnívoros. Ese bicho mismo. Da igual, le vamos a cambiar el color. Y el nombre del planeta. Maldita sea. Pues eso no lo he pensado. Y aún no os he dicho tampoco cómo se va a llamar nuestra nueva raza. Tengo aquí un papelito. Un papelito con un montón de nombres apuntados. Que me dijisteis. Y pillero, los que más me gustaban. Y sobre todo os pedí nombres intimidantes. Nombres que diesen miedo. Y tengo aquí unos cuantos. Que bueno, unos sí. Y otros no tanto. Y ya tengo mi favorito. Ya tengo el que vamos a elegir para nuestro nuevo pequeñajo. Ese. Que no va a ser de ese color. Va a ser del color rojo. El color rojo. Sangre de sus mares. De los mares del planeta. Y bueno. Los nombres que tengo aquí son. Monstruizonios. No me gustaba mucho. Malizonios. Porque iban a ser los más malos del universo. No me gustaba mucho. Killerzonios. Que iban a ser los asesinos más grandes del universo. Ñe. Bueno. Bueno. Torturizonios. Ya que iban a ser los mayores torturadores. De alienígenas. De todo el universo. Ese. Ese está bien. Demonizonios. Ya que iban a ser los hijos de Satanás. Eran como la reencarnación de los demonios. Pero en la tierra. Otro nombre que me gusta mucho es Carnizonio. Es como que te va a arrancar la carne. Nada más de escucharlo. Es un nombre muy potente. Pero mi favorito. El que he elegido. Redoble de tambores. Por favor. Redoble de tambores. El nombre que he elegido para la raza de la nueva serie es. Destrozonios. Y es que. Mira. Pronunciadlo. Pronunciadlo. Y comprobaréis lo que mola decir el nombre. Destrozonio. Parece que van a venir y te van a romper. Te van a. Te van a. Van a aparecer y van a darte una paliza. Los Destrozonios. Han llegado a nuestro planeta. Unos raros. Alienígenas. Se llaman. Destrozonios. Y es que. Es el nombre perfecto. Y el planeta para los Destrozonios. Obviamente. Si. Eres un Destrozonio. Perteneces al planeta. Destrozo. Digo yo. Lo llamaremos Destrozo al planeta. ¿No? Planeta Destrozo. Raza. Destrozonios. Ja, ja, ja. Mola muchísimo. En serio. Es que ese nombre lo vi. Y. Boom. Lo puse directamente en la lista de mis favoritos. Y bueno. Damas y caballeros. Aquí empieza. Otra nueva aventura. Ahí llega. La criatura más poderosa de este universo. Más peligrosa. La futura criatura más peligrosa de este universo. Viene en ese planeta. Y va a aterrizar. En un. En ese planeta no. En ese asteroide. Y va a aterrizar en un planeta. Cuyos. Lagos y ríos. Oye. Es naranja. No es rojo. Yo creía que iba a ser más sangre. Y es zumo. Ja, ja, ja. Pero bueno. Da igual a quien hacemos. Quizá luego se vuelva rojo. Con lo de sangre que vamos a derramar. Y aquí empezamos. Una aventura más. Estamos en el estadio criatura. Y damas y caballeros. De este trocito de piedra sale. El destrozonio. Con un color muy feo. Con un color horrible. Vamos a empezar a comer. Que lo primero que quiero hacer. Es cambiar el color. Va a ser rojo. Sangre rojo. Fuego rojo. Destrucción. Rojo. Destrozo. Ja, ja, ja. Es que es el nombre perfecto. Destrucción. Destrozo. Destruir. Tiene todos los ingredientes. Para ser la criatura más poderosa. De este universo. En serio. A ver, a ver, a ver. A ver. Que ya me van diciendo aquí. Que tenemos criaturas. Que dejan parantecitas. Y vamos a ir a por ella directamente. Venga. El pincho. Ya tenemos el pincho. Atacar y romper. Sí. Vamos a atacar y romper mucho. Durante esta nueva aventura. Incluso siendo célula. Vamos a acabar con todo. Ja, ja, ja. Vamos. Que ya. Ay, eh, eh. Se me ha pinchado. Pero que hace. Ay, me ha pinchado dos veces. Te vas a enterar, maldita criatura. Voy a evolucionar. Voy a cambiar de color ahora mismo. Ahí está mi hembra. La hembra de estrozonia. Ja, ja, ja. Y bueno. Como siempre. Pongo yo el huevo. No sé por qué. Seré yo la hembra. Por supuesto. O los machos ponen huevos en esta nueva raza. Como siempre. Ja, ja, ja. Vamos a añadirle los pinchacos. Vamos. A cambiarle el color. Por supuesto. Un color rojo. Fuego. No. Este no es tan rojo. Este rojo. Sí que mola. Y qué texturita le podemos poner, eh. Qué texturita os gusta. A ver. Podemos poner esta. No. Mira esta cómo mola. Con la línea ahí en la frente. La línea que ya va diciendo que vamos a matar a todos. Ja, ja, ja. Nombra tu especie. Los destrozonios. Perfecto. Descripción. Cuidado con él. Se va a cargar a todo el mundo. Así. Con muchas os y exclamaciones. Ja, ja, ja. Y vamos también a cambiarle un poco la forma. Porque este bicho va a ser fuerte. Va a ser grande. Va a ser muy poderoso. Y esto vamos a ponerlo tal que así. Que sea gordo. Que sea fuerte. Que sea musculoso. Porque venga. Tenemos que empezar a devorar todos los bichos. Mira qué bonito es. Es transparente. Es rojo. Ya va creando ahí toda la estructura. Y de este bicho viene con muy mala leche. Viene con muy mala leche. Pues voy a acabar contigo, estúpido. Si no puedo morderte. Te pincharé con mis nuevos picotazos. Damas y caballeros. Esa ha sido la primera criatura eliminada. Por los destrozonios. ¿Y tú dónde vas? ¿Dónde vas, maldito pescado? Venga, huye. Huye. Serás un poco más rápido que yo. Pero no escaparás al poder de los destrozonios. Muérdele el culo. Toma. Dios. Dios. Somos peligrosos. Vamos creciendo cada vez más. Mira. Mira cómo los devoramos. Cómo los devoramos a todos. No escapa a nadie. El lema. El lema de nuestra nueva criatura asesina será. No habrá piedad. Para nadie. Dios. Estoy comiendo bichas. No habrá piedad para absolutamente nadie. A ver, ¿dónde están los otros? Aquí hay otra pequeña criatura que va a ser devorada. Toma. Toma, picotazo. Y mordís con el culo. Maldito. Es muy rápido. Hay que matar a este también que tiene el nuevo turbo. Hay que comérselo. No escaparás. No escaparás. Te perseguiré hasta que... Hasta que... El mundo se acabe. Nadie escapa del poder del destrozón. Y a ver aquí, maldito bicho. Muérdele, pínchale. ¡Venga, toma! Y tenemos la nueva parte. La parte del turbo. La parte que nos da velocidad. La parte que nos va a hacer ir súper rápido. Cuidado con este bicho que tiene otra parte por aquí. Este tiene veneno. Este tiene veneno. Vamos a exterminarlo. Este es más grande que nosotros. Pero nos da igual. Vamos a acabar con él. Vamos a pegarlo empigotado. Mira cómo huye. Cuidado. Cuidado que este es muy grande y tiene muchos pinchos. Aquí han dejado una partecita para nosotros. Mira, mira, mira cómo toreó a los grandes. Ole. Ole. Y ole. Seguimos cogiendo partecitas. A ver, a ver. Cuidado que este me quiere morder. Pero ¿dónde vas tú? Me doy la vuelta siendo un enano. Y lo destruyo. Bueno, y me dan también el veneno. Me dan también el veneno. Si es que vamos como un tiro. Si es que cuando somos depredadores. Aquí nadie, absolutamente nadie nos para. Venga, vamos a evolucionar ya en un momento. Y vamos a añadir las nuevas partecitas. Este se interpone en nuestro camino. Bicho, huye largo de aquí. Estamos huyendo como un condenado. Venga. Nos encontramos a nuestro amorcito. Y damos paso a una nueva evolución de la criatura más poderosa de este maldito universo. Ponemos los reactores para ir a toda velocidad. Para que ninguna de nuestras víctimas se escape. Hacemos crecer un poco. Que sea un poco más grande. Más gordo. Seguimos con el color rojo. Los destrozonios ya tienen pinta de que van a destruir con todo. Si es que llevamos un segundo. Llevamos un segundo de gameplay. Y ya lo tenemos casi hecho. A que me encargo este grande. ¿Qué os apostáis? Ay, 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 ay. Venga, venga, venga. Vamos a por ahí. Tengo mucha velocidad, eh. Si le muerdo en el culo me lo cargo. Si le muerdo. Maldita sea que hay una burbuja que no me deja pasar. Vamos. Vamos a morderle en el culo. Toma. Venga. Nos cargamos al grande siendo un enano. Cuidado. Mucho cuidado. ¿Ese tiene veneno? ¿Ese tiene veneno? No, no tiene veneno. Le estoy mordiendo el culo. Hay que usar todas las estrategias que se pueda. Vamos, destroponio. Tú puedes cargarte a un bicho gigante. Venga. Sí, señor. Sí, señor. Por favor. Si es que es la criatura más poderosa. Es la criatura más destructiva de este universo. Huye de mí el grande. Es que... Es que va a morir. Es que me lo voy a cargar. ¡Me lo cargué! Dios. Me he cargado un bicharraco gigante. No me lo puedo comer. Quiero comérmelo, maldita sea. Ay, tengo la boca demasiado pequeña. Puedo matarlo, pero no puedo comérmelo. Es que es absolutamente increíble lo poderoso que es. ¡Por Dios! Y volvemos a crecer. Y seguimos comiendo estas pequeñas criaturas. Ahí estaba el bicho que tenía la boca unímora. Y bueno, este que quiere pelea. ¿Quiénes pelea? ¡Mordisco! Vas a morir. No huyas. No huyas. Tengo nitropropulsión. Y me lo cobo. Nadie se enfrenta a mí. Cuidado. Cuidado que me atacan por detrás. Madre mía. Vaya pirueta que he hecho ahí. Absolutamente increíble. Venga, seguimos comiendo. Cuidado que me pinchan un poco. Pero me pinchan porque estoy distraído, ¿eh? No, no porque yo sea débil. Madre mía. Si es que en un momento hemos extinguido a todo el mundo. Mira, mira. Aquí está este de la boca unímora. ¡Ah! Me ha mordido. Maldito bicho asqueroso. Ven aquí. Bah. Ese tiene demasiados propulsores. Tiene demasiados propulsores. Aquí está. Si es que lo pierdo en un segundo y lo vuelvo a encontrar. Tengo que matarlo. Tengo que matarlo. Vamos, destrozónio. Dios. Si es que vuela. Va a la velocidad de la luz. Volvemos a crecer. Cuidado que los bichos eléctricos están por aquí. Pinchamos a este y los lo cargamos. Madre mía. En un momento ya tenemos absolutamente casi todas las partes. Menos la boca unímora del bicharraco ese que nos ha dejado atrás. ¿Y qué hacemos? Nos cargamos a otro gigante. Nos cargamos a otro gigante. ¿Eh? Y toma. Picotazo. Cuidado, cuidado. Me ha picado dos veces él a mí. Eso es trampa. Ojo con el grande. Ojo con el grande que nos come vivos. Cuidado con la electricidad. Cuidado con el grande. ¡Oh, Dios! Vale. Vale. Somos poderosos. Pero ante una boca de ese tamaño no podemos hacer nada. Nos ha destruido. Venga, pero nos comemos a los pequeños. Madre mía. Si es que ya casi nos hemos completado el estadio criatura. Esto es... El estadio criatura. El estadio de célula. Esto es increíble. Las velocidades que vamos. Y evolucionamos de nuevo. Si es que... Es que vamos... Vamos a ocho mil kilómetros por hora. Nos comemos a estos pequeños bicharracos eléctricos. Venga, fuera. ¿Y tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Maldito. Toma. Exterminado. Y tú también vas a ser exterminado. Me ha pinchado. Me ha pinchado. Toma, mordisco en la cara. Ay, Dios mío. La nueva criatura. Los destrozonios. Van a ser los bichos más poderosos de este planeta. Así es que ya hasta siendo una célula lo vienen demostrando. Pero bueno, gente. Aquí vamos a dejar el primer episodio. En el siguiente ya salimos a la tierra. Así es que esto es un pim, pam, pum, catapum. Nos exterminamos a todos. Evolucionamos. Y nos vamos a la tierra. Cuidado con esto que viene a matarme. ¿Pero a tú qué te has creído, maldito bicho? ¿Quieres guerra? Cuidado. Cuidado que ese venenoso. Nos vamos de aquí. Nos vamos. Retirada táctica. Retirada táctica. Bueno, gente. Pues aquí el primer episodio de la aventura de los destrozonios. Espero que dejéis un montón de likes para darle la bienvenida. Cuidado que me come ese maldito desgraciado. Para darle la bienvenida a las nuevas criaturas. A la nueva criatura. A la nueva serie. Al nuevo bicho. Futuro bicho más poderoso de toda la galaxia. Así que lo que os he dicho, montonazo de likes. Como siempre, compartir el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y nos vemos pronto. Con el capítulo 2. Hasta pronto destrozolio. Hasta pronto. Vas a ser el bicho más poderoso de este planeta. Por mis narices. Adiós. 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 Adiós.